¿Qué es la perspectiva histórica actual del dolor? Más que perspectiva histórica actual del dolor, vamos a hablar un poco de dolor. Les he enviado un link ahí en el chat, si lo pueden llenar. Son preguntas simples donde tienen que responder solamente si es sí o no. Y para ver qué es lo que ustedes piensan sobre el dolor. Bueno, vamos a empezar con la charla. Hablar de dolor no es simple, nunca ha sido simple e incluso ahora mismo es complicado. Eso porque dolor, si queremos definir qué es dolor, tenemos que ver primero algún comportamiento de la persona. Es lo que usualmente hacemos ahora. Básicamente. Entonces, si ustedes ven ese video, prácticamente tiene que existir un estímulo... Déjenme activar mi puntero. Un instante, por favor. Ok, para que exista dolor tiene que haber un estímulo intenso, que es este estímulo, que es térmico. Y tiene que haber algún sensor que debe estar sensando este estímulo. Como ustedes pueden ver, el estímulo ha sido térmico y ha producido este tipo de comportamiento. Prácticamente podemos decir que el dolor es un mecanismo de protección en términos simples. Pero claro, para poder decirlo a la comunidad científica hay que buscar... Hay que buscar formas de poder decirlo, ¿cierto? Es decir, eso no puede decirse a la comunidad científica, sino se tiene que decir en otros términos. Ahora, no existen solamente estímulos térmicos. Existen en realidad diferentes estímulos o modalidades. En este caso, que puede ser estímulos nocivos, como son el estímulo térmico. En este caso pueden apreciarlo. También puede ser el estímulo mecánico y estímulo químico. Entonces, básicamente estos son tres estímulos que van a producir activación de neuronas o sensores que están en nuestra piel. Estos estímulos lo que van a hacer es activar ciertos nociceptores que están en la epidermis. Y lo que van a hacer estos epidermis son receptores específicos que van a censar estos estímulos, sean térmicos, sean mecánicos, sean químicos o polimodales. Los polimodales básicamente van a censar diferentes estímulos. Pueden ser térmico y mecánico, o mecánico o químico, o los tres. Cualquier combinación, eso es un polimodal. Entonces, para que exista este proceso de dolor, tiene que activarse primero. Tienen que haber estímulos intensos, nocivos, térmico, mecánico, químico, que activen nociceptores. Y estos nociceptores van a trasladar información hacia el sistema nervioso central. Eso es en términos simples lo que va a producir dolor. Ahora, aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es nocicepción, que ocurre aquí, y dolor, que ocurre aquí. Son términos completamente distintos. Usualmente la gente lo usa intercambiable, piensan que es intercambiable, es decir, nocicepción es igual que dolor y dolor es igual que nocicepción. Es algo que es totalmente distinto. Nocicepción ocurre aquí, es activación de nociceptores, y dolor ocurre aquí, que es procesamiento de ese estímulo nociceptivo que ha sido trasladado de la periferia hacia el sistema nervioso central. Y más adelante quizás voy a explicarlo, por qué estos son diferentes, o si tiene alguien alguna pregunta, lo podemos calificar un poco más. Entonces, hace poco se han dado dos premios Nobel, uno es a David Julius y el otro es a Arden Pataputiam, porque han descubierto David Julius al receptor del chile o del ají, como podemos decir, y también son receptores vaniloides que pueden ser activados por este componente o por un estímulo térmico. Por eso se lo han dado el premio Nobel David Julius, que ha sido compartido con Arden Pataputiam, básicamente porque ha descubierto otros receptores piezo. La antología quizás se conoce un poco los receptores vaniloides, pero los receptores piezo quizás es poco menos conocido. Y esto puede explicar muchas cosas, que más adelante lo voy a mostrar. Entonces, pero al final, ¿cómo podemos decirle qué es dolor a la comunidad científica? Según la comunidad científica, esto en más o menos el año 1979, es cuando recién se ha definido qué es dolor, como pueden ver aquí. La idea aquí no es mostrarles definición, simplemente decir que se ha tardado mucho tiempo, hasta el año 1909, para poder definir qué es dolor. Y hace poco, sí muy poco, el año pasado prácticamente, se tiene otra definición, que prácticamente es lo mismo, como pueden ustedes ver, lo voy a poner en distintos colores. La primera parte es casi lo mismo, donde hay un cambio es en la segunda parte. En realidad, lo que se dice es, han visto ustedes el video, es una experiencia sensorial emocional, sí, sensorial porque es un estímulo que produce molestia, ansiedad. Emocional, porque va a activar ciertas partes del cerebro, por ejemplo, la amígdala que está relacionada con las emociones, cuando ustedes se disgustan, cuando ustedes están con rabia, o cuando uno siente dolor, no está contento, ¿cierto? Entonces, es eso, estímulo sensorial emocional desagradable, obviamente. En este caso, se ha decidido cambiar la definición, porque no encajaba esta definición, porque mucha gente se quejaba de que la primera definición era como decir, ok, es una experiencia sensorial emocional desagradable, pero la segunda parte era como decir, de una lesión presente, provocada por una lesión presente o potencial, o descrita en términos de la misma, es decir, solamente involucraba a personas que podían decir, tanto hablando o en forma escrita, pero discriminaba animales, discriminaba niños, discriminaba otro tipo de personas o sujetos que no podían decirlo, que estaban sintiendo, pero eso no quiere decir que no sientan dolor. Por lo tanto, para evitar ambigüedades, se ha decidido cambiar, que es algo parecido al anterior, pero simplemente es cierto, o sea, ok, queda un daño tisular real o potencial. Entonces, hay un cambio de esa definición. Pero más que esa definición, lo que quiero mostrarles es que, ¿por qué es importante definir dolor? Para que se pueda definir dolor, antes de decirles, hay una persona que es importante, que es John Bonica, que es el que ha organizado la Ocesión Internacional para el Estudio del Dolor. Sin él no existiría esta Ocesión Internacional para el Estudio del Dolor. Entonces, él, en el año 1973, es cuando comienza a decir, ok, necesitamos una definición de dolor, porque hasta ese momento no había una definición de dolor. Entonces, imagínense, hace 100, 200, 300 años, si había algún médico y había algún paciente, cómo el paciente le iba a decir al médico qué sentía, ¿cierto? Y el médico tenía que tener un concepto de dolor, o el odontólogo tenía que tener un concepto de dolor. Pero había cientos de personas relacionadas al tema salud. Entonces, cada uno tenía un concepto distinto. Por lo tanto, se necesitaba tener un concepto de dolor. Por eso es que la Ocesión Internacional para el Dolor ha decidido, es decir, primero crearse esa asociación, luego decidir qué se debe decir para que todos puedan hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje, y luego comenzar con eso. Entonces, imagínense, en el año 73 se creaba la Asociación para el Estudio del Dolor, hace poco. Entonces, hace 50, 60 años, si había algún estudio del dolor, cualquier definición era válido, y eso complicaba mucho hacer investigación. Pero entonces, ¿para qué nos interesa el dolor? O sea, ¿para qué tenemos que definir el dolor? Simplemente les quiero dar un ejemplo por qué es importante el dolor. Si uno no define algo, es difícil hacer el tratamiento. Si uno no sabe cómo medir algo, no puede hacer, no puede planificar algo. Por ejemplo, si uno es carpintero y necesita hacer una puerta, tiene que medir de alguna forma el espacio donde quiera hacer la puerta. Porque si uno no puede medir, es imposible que uno pueda tener una forma de producir algo exacto a lo que uno quiere hacer o rellenar. Entonces, para eso es importante definir el dolor. No solo dolor, cualquier cosa en la investigación. Se tiene que definir de alguna forma. Se define el dolor porque una vez que se define el dolor, que ya hemos visto que se define un estímulo desagradable asociado con un daño real o potencial, eso nos va a dar dos términos, que es alodinia e hiperalgesia. Alodinia es distinto a hiperalgesia. No es lo mismo. Y mucha gente lo usa muy poco y se usa muy poco. Yo nunca lo usaba en la clínica, por ejemplo, cuando estaba estudiando odontología en San Marcos. Y es un poco... Para mí me sorprende un poco porque incluso ahora mismo se usa muy poco. Cuando converso con algunos amigos o clínicos, se habla muy poco de alodinia y hiperalgesia. Todos hablan de dolor. Entonces, pero dolor es un término muy amplio. Y aparte estos términos de alodinia y hiperalgesia no son los únicos términos. Pero alodinia, por ejemplo, se usa muy poco, pero sería interesante usarlo en la clínica. Y me gustaría que si algún estudiante está aquí, o incluso un clínico, lo pueda usar en su historia clínica, sería mejor. Porque es distinto decir a que tenga dolor, estímulo térmico o mecánico, a que diga tiene alodinia térmica o alodinia mecánica, que es distinto al dolor. Vamos a verlo por qué. Y lo mismo con hiperalgesia. Entonces eso cambia mucho. Primero el diagnóstico. Segundo, el tratamiento. Y tercero, a que cómo puede uno dirigir el tratamiento. Esos dos simples términos. Para definir eso, simplemente vean, tenemos en el eje de las X, aquí, y el eje de las Y. En el eje de las X tenemos la intensidad del estímulo, que puede ser, luego tenemos aquí en el eje de las Y, dolor, que es la intensidad. Esto es una escala arbitraria. Uno lo puede escoger de 0 a 10, 0 a 50, como quiera. En este caso es de 0 a 100. La intensidad del estímulo puede ser inocuo o puede ser nocivo. Inocuo es algo que no produce dolor. Es decir, un simple toque en la piel no produce nada, ¿cierto? Pero cuando el estímulo va incrementándose, lo que va a ocurrir es, ustedes pueden ver aquí esta línea, a medida que el estímulo va incrementándose de inocuo a nocivo, entonces uno va a comenzar a ver en la parte izquierda, ¿cierto? Inocuo, yo presiono acá algo en la piel, con mi dedo, ¿cierto? No siento mucho dolor, molestad, pero si yo sigo presionando e incluso pongo la uña ahí para presionar, lo que uno va a comenzar a sentir es cierta incomodidad, ¿cierto? Entonces las personas van a decir, bueno, sí, molesto un poco, pero si sigo presionando y presionando y mucho más, entonces la intensidad va a aumentar. Entonces eso es la intensidad del estímulo. Inocuo en este lado, es decir, cualquier estímulo que yo ponga en este lado no va a producir dolor, pero va a haber un baseline o un nivel en el que cuando comience a presionar un poco más, la persona va a comenzar a sentir cierta disconfort o malestar. Entonces ese es nocivo, ¿ok? Entonces, inocuo no produce dolor, nocivo sí produce dolor o malestar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un estímulo que va a producir algún daño tisular? Por ejemplo, algún corte en la piel, algún corte en la mucosa oral, por ejemplo. Entonces, esta curva que ustedes ven va a pasar o va a cambiar hacia el lado izquierdo como ustedes pueden ver, ¿cierto? Entonces, antes este estímulo inocuo, como pueden ver aquí, no producía dolor. Pero una vez que hay un daño tisular, por alguna razón, no se sabe hasta ahora los mecanismos, se tienen muchos, hay muchos estudios para decir cuáles son los posibles factores, pero no con seguridad, porque si teníamos esos factores, tendríamos el tratamiento, no existe. Entonces, esta curva cambia hacia el lado izquierdo, entonces ahora un estímulo inocuo que no produce dolor o malestar, ahora lo que va a producir es, este estímulo inocuo que antes que no producía dolor, fíjense qué va a producir ahora, va a producir malestar. Y un malestar de cero a más o menos 30 o 40%, que es bastante, ¿cierto? Pero este es un estímulo que usualmente no produce dolor. Entonces, esa es una de las mayores quejas de los pacientes, ¿no? Algún tratamiento que el odontólogo haga, el médico haga, al paciente, y eso produzca algún daño tisular, eso va a cambiar este nivel de inocuo asinocivo, este baseline, o este basal, término basal. Entonces, ahora un estímulo no nocivo, inocuo, va a producir dolor. Entonces, ¿cómo tratamos a ese paciente? ¿Cuál es, qué fármacos usamos para tratar este tipo de dolor? Ahora, un estímulo nocivo, sabemos que este es un estímulo nocivo, ¿cierto? Que produce cierto tipo de dolor, ustedes pueden ver aquí, poco, sí, porque sabemos que produce dolor, malestar, dicen las personas cuando se le pregunta, pero después de un daño tisular, cuando la curva ha cambiado a este lado, ustedes pueden ver, ahora, este estímulo que antes producía poco o nada de dolor, ahora, ¿qué produce? Un dolor casi al 100%. Entonces, eso es hiperalgesia. Entonces, lo que hemos hecho ahora es definir alodinia y hiperalgesia. En términos simples, alodinia es dolor por un estímulo no nocivo. Hiperalgesia es dolor, sí, pero más dolor ante un estímulo que sabemos que es nocivo, ¿ok? ¿Todo esto por qué? Porque hay un estímulo o un daño tisular que ha producido este cambio. Si sabemos cuáles son esos factores, porque es imposible que sea solo un factor, lo que vamos a saber discriminar o diseminar es que habría distintos factores y podríamos comenzar a hacer el tratamiento más adecuado para los pacientes, ¿cierto? Entonces, es simple como ustedes pueden ver. Si ustedes pueden usarlo en la clínica, sería lo ideal. Es decir, cuando el paciente venga y haga en la historia clínica, pongan, ustedes hacen percusión, ¿ok? Eso dependiendo si le han hecho algún daño antes al paciente, es decir, algún daño tisular o no. Si es alodinia mecánica, térmica o química, ¿cierto? O es lo mismo, hiperalgesia. Entonces, estos dos términos parecen simples, pero es bastante complicado saber cómo se produce, pero si lo pueden usar en su día a día, sería lo ideal. Para eso, les he mencionado, es importante definir valor, ¿ok? Déjenme un instante, prese, el, entero, por alguna razón, se me está. Ok. Ok. Entonces, por eso es importante definir dolor, porque nos da términos como alodinia y prealgesia, no solo son estos los únicos términos. Ahora, ¿por qué necesitamos definir dolor? Porque les he mencionado, en la historia humana, dolor siempre ha existido, incluso antes de los seres humanos. Los dinosaurios sentían dolor. Recién en el año 73, como ustedes pueden ver, la Asociación Internacional del Posterior Dolor, ha sido creado, es decir, hace poco. El 79 se daba la primera definición, hace muy poco, y se daba, se subdividía dolor en alodinia y prealgesia. En el 2020 se ha cambiado recién el concepto de dolor, que el 79 se había definido. Entonces, prácticamente dolor, estamos investigando desde siempre, pero no había una definición clara ni precisa. Incluso ahora no es preciso, pero bueno, nos tenemos que poner de acuerdo con algún concepto. Si nosotros volvemos al año 1664 específicamente, va a haber una persona importante que era Descartes. Descartes, por ejemplo, mencionaba ya que para que exista dolor, tiene que haber algo dentro de la piel que tiene que transmitir este impulso, y lo ha hecho así. En términos más modernos, ponemos aquí el estímulo térmico, y lo que decía que había una neurona, no sea neurona, pero había algo que tenía que transmitir algo hacia la cabeza o el cerebro, donde tenía que de alguna forma sentirse dolor. Descartes era inteligente, porque él no decía que se sentía aquí en la periferia, decía él que se sentía aquí. Y eso es bastante, porque incluso ahora la gente confunde cuando habla de excepción con dolor. Entonces, para su tiempo era bastante adelantado, porque decía que el problema no era aquí en la periferia, el problema era aquí en el cerebro. Por eso Descartes es súper importante, porque ya de alguna forma predijo cómo este estímulo era trasladado de la periferia hacia el sistema nervioso central. Si queremos saber cómo es dolor prácticamente, tenemos una flor, todos han tocado una flor, esta flor no produce ningún daño tisular, pero si tenemos un estímulo térmico, como ustedes pueden ver, este estímulo térmico, lo que va a producir es activación de una neurona sensorial, que va a ir hacia el asta dorsal de la médula espinal. Esta es la médula espinal. Si están en primer año o segundo y todavía no lo han visto, o si ya lo han visto, entonces tienen el asta dorsal de la médula espinal, el asta ventral de la médula espinal. Esta información es transmitida por interneuronas, hacia motoneuronas principalmente. Por si el estímulo es súper intenso, de alguna forma se tiene que proteger y se retira la mano o la parte del cuerpo que está en contacto con el estímulo nocivo, para evitar más daño. Pero este estímulo también puede alcanzar, digamos, por la misma interneurona u otra interneurona hacia el neurona de segundo orden y llegar hacia el sistema nervioso central. Entonces, aquí es donde uno siente dolor. Aquí es donde uno siente la activación de los nociceptores. Entonces, esto es lo que se conoce como fisiología o fisiopatología de dolor, ¿cierto? Tiene que haber un estímulo nocivo, tiene que haber algún sensor, que son estas neuronas periféricas que llevan información de la periferia hacia el sistema nervioso central, que es la medula espinal, es uno de ellos, y de la medula espinal se tiene que trasladar hacia el cerebro. Déjenme poner el cargador. Un instante, por favor. Un instante, por favor. Siento mucho por el inconveniente. Entonces, eso es como se conoce la fisiología del dolor. Entonces, para saber todo esto, se ha necesitado de muchas personas. una de ellas es Santiago Ramón y Cajal. Entonces, lo que ha hecho él es enfocarse en sinapsis, obviamente en la medula espinal, pero él no estaba interesado en dolor, obviamente, sino simplemente saber cómo se transmitía la información de la periferia hacia el sistema nervioso central. Y en este caso podemos ver que tiene dibujos, ¿cierto? Para decir, este es un dibujo de Cajal, este es un dibujo de Golgi. A ellos se les ha dado el premio Nobel por decir cómo se transmitía la información de la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces, como pueden ver, Cajal, este es el dibujo de Cajal, tenía una neurona presináptica y posináptica, lo voy a mostrar en más detalles ahora. Y Golgi decía que él planteaba una teoría reticular, es decir, es como una red, es decir, no hay discontinuidad entre la neurona periférica y la neurona a nivel de la medula espinal. Todos están interconectados, pero según Cajal, usando la misma técnica, dijo, no, o sea, hay un espacio aquí, o sea, es imposible. Vamos a ver un mayor aumento. Dibujo de Cajal, como ustedes pueden ver, Cajal no ve esta conexión entre neurona y neurona, pero Golgi sí ve, Golgi ve que están conectados como una red, es decir, no hay discontinuidad. Esa es la gran diferencia, se los dan a los dos en Nobel, no eran perfectos, pero bueno, y esto es como lo podemos apreciar si hacemos algún dibujo de una neurona presináptica, que sería esta, y esta es una neurona posináptica. Básicamente, viene otro investigador, que es Thomas Sudoff, que se lo han dado el premio Nobel también. En este caso es lo que ha hecho, ok, Cajal dijo que había sinapsis, sí, hay sinapsis. Lo que ha hecho Thomas Sudoff es, ok, sabemos que hay sinapsis, pero esa sinapsis no es tan simple. Esa sinapsis es, como pueden ver aquí, dinámico, es decir, se necesita calcio para que se libere los neurotransmisores y estos neurotransmisores activen receptores a nivel posináptico, luego se reciclan estos vesículos sinápticos porque es muy costoso producirlos. Y, entonces, Thomas Sudoff lo que hizo es enfocarse en ciertas proteínas, como ustedes pueden ver aquí, esto parece simple, Thomas Sudoff lo que encontró es hay distintas proteínas sinápticas con distintos nombres, parecen graciosas, como sinetotermina, sinetobredina, sintaxina, etcétera, y hay muchos más, esto es simple, y esto es uno de los diapositivos que he usado en alguna de las clases cuando estaba en San Marcos. Básicamente, lo que Thomas Sudoff dijo es que hay distintas proteínas que son importantes para la liberación del neurotransmisor. Así como el doctor Guido ha mencionado, si hay alguna mutación en alguna de estas proteínas, no en estas proteínas, sino en el genoma que los codifica, entonces la proteína va a estar alterada, por lo tanto, si hay una mutación en sinetotermina, va a haber menos liberación de neurotransmisor, por lo tanto, eso puede hacer que uno sienta menos dolor. Entonces, eso es súper importante porque actualmente la terapia no está dirigida aún contra estas proteínas sinápticas, porque si uno quiere ser súper específico, puede producir un fármaco que bloquee esta sinetotermina, y esta sinetotermina lo que hace es bloquear, unirse de alguna forma a calcio, y el calcio es importante para que se libere el neurotransmisor. Entonces, ahora todavía estamos usando fármacos muy, muy pasados, no tenemos fármacos muy modernos para olor, increíblemente hay muy pocos fármacos que se han descubierto, os voy a explicar por qué luego. Luego, entonces, por eso es importante Tomas Sudaf, ha sido importante Santiago Ramón y Cajal, todo lo que ustedes pueden ver es ciencias básicas, sin ciencias básicas yo no estaría aquí hablando de olor, y tampoco estaría investigando olor en el MD Anderson, que hace cáncer, por ejemplo, y hago dolor, entonces, las ciencias básicas de alguna forma abren puertas a otros investigadores para ver más cosas, y permite a otros seguir investigando en el área de olor. Esto es lo que hemos visto, ¿cierto? Neuronas periféricas que llevan información en el sistema nervioso central, y incluso ahora hay dos premios Nobel, todas estas personas que ustedes ven son premios Nobel, pero no son las únicas personas que trabajan en dolor, hay muchas personas que están trabajando en dolor, simplemente el descubrimiento que han hecho ellos básicamente es súper distinto al resto, están diciendo que hay nuevos receptores o nuevos genes que están mediando dolor, eso es súper importante. Lo voy a mostrar un poco con más detalle más adelante, solo les muestro esto para mencionarles es que hay mucha gente trabajando y que lo que sabemos es gracias a estas personas. Hasta hace poco, disculpen si ven el término en inglés, hasta hace poco se sabía que los estímulos térmicos o mecánicos se transmitían de la periferia, como pueden ver aquí, hacia el sistema nervioso central, por distintos mecanismos. Se pensaba que el estímulo térmico se transmitía por unos sensores que estaban en neuronas nociceptivas, que normalmente eran neuronas no mielínicas y los estímulos mecánicos eran transmitidos por neuronas mielínicas. Hace poco les voy a mostrar, se ha descubierto que hay unas células, células de Merkel, quizás ustedes sean familiares con el término y si no lo han escuchado y si no lo van a escuchar. Básicamente se pensaba que Merkel no hacía nada, es decir, era una célula más del epitelio y que nada, ha estado por mucho tiempo ahí. Merkel se ha descrito en los años 1800 y hace muy poco recién en este paper en el 2018 se ha caracterizado qué es lo que hace Merkel. Merkel básicamente lo que hace es está en la base de las células epiteliales y lo que hace es de alguna forma activar neuronas y ese es un término súper nuevo para nosotros porque antes lo que se pensaba era que el estímulo térmico activaba directamente las neuronas porque eran terminaciones nerviosas libres, ¿cierto? y activaban directamente y eso produce dolor pero no es tan cierto porque entre células epiteliales y las neuronas en algunos casos están células Merkel y estas células Merkel tienen neurotransmisores dentro de sí pero ¿cómo? es una célula epitelial que tiene neurotransmisores. Evolutivamente eso es posible porque si uno piensa en evolución hace más de 500 o 600 millones de años todavía no había ningún ser organismo vivo en este mundo quizá y si es que ha habido algo primero tienen que ser células epiteliales y luego estas epiteliales de alguna forma por evolución pasar a ser neuronas ir mutando ¿no? Entonces eso es posible y tiene neurotransmisores en este caso se ha encontrado que el neurotransmisor que está dentro de estas células Merkel es norepinefrina y este norepinefrina lo que hace es liberarse una vez que se libera cuando uno toca ¿cierto? cuando uno toca la piel lo que hace es liberarse y se une a receptores adrenérgicos en este caso se ha visto que se une a receptores adrenérgicos beta 2 que es parte del sistema autónomo ¿cierto? Entonces ¿cómo se ha hecho el estudio? Simplemente se ha hecho el estudio en base a imágenes de calcio y otras técnicas como pueden ver aquí no sé si me va a dejar básicamente esta es una célula ¿cierto? Entonces cada vez que normalmente no hay actividad en esta célula cuando ustedes ven azul no hay nada estas son imágenes de calcio una vez que se toca esto es decir cuando ustedes ven dos micrómetros de indentación es decir se está presionando con algo en el epitelio y cuando se presiona en el epitelio es cuando ustedes ven esa imagen roja lo azul es menos actividad lo amarillo verde y rojo es mayor actividad entonces cuando se presiona ustedes pueden ver estas son células de Merkel solamente cuando se presiona se produce activación de estas células de Merkel ok ahora también si uno echa por ejemplo algún componente químico en este caso potasio potasio lo que produce es desporalización de las neuronas y si si eso es cierto entonces debería producir lo mismo Merkel ¿cierto? entonces se echa eso en la piel y vean lo que pasa potasio es la concentración y todos los puntos que ustedes ven que van caminando hacia rojo son células de Merkel o sea simplemente obviamente el paper tiene muchas más cosas pero simplemente con estos experimentos lo que se muestra es que ok estas células de Merkel una vez que son activadas tanto por vía mecánica o por vía algún componente químico como el potasio por ejemplo que puso desporalización lo que va a producir es activación de Merkel y obviamente este Merkel después se demuestra que activa los insectores es decir si uno ve actividad de estas células de Merkel luego analiza si las neuronas se despolarizan o no sí es decir cada vez que Merkel se activa aumenta el potencial de calcio dentro las células neuronales comienzan a activarse más es decir sí es como decir una neurona intermedia que no es neurona es células epiteliales modificadas entonces eso es algo nuevo por ejemplo ahora si uno quiere diseñar fármacos todo está diseñado generalmente a receptores que estaban en neuronas pero no ahora si uno sabe qué receptores están en estas células de Merkel podría diseñar eso y eso es por ejemplo esto estos son receptores piezo 2 los receptores piezo hace poco como les he mencionado han sido el motivo del premio Nobel porque él ha propuesto primera vez los receptores piezo hace muy poco en los años 2010 que existían estos receptores piezo y eran activados por estímulos mecánicos en pulpa dental se sabe que hay en periodontos se sabe que hay qué papel juega no se sabe en ortodoncia por ejemplo se sabe que el movimiento es por presión cierto en una parte y con presión en la otra en la otra parte del diente entonces lo que ocurre es estos receptores piezo son activados o no son activados cierto entonces qué pasa si hay mutación de receptor piezo los dientes se van a mover de la misma manera habrá dolor al estímulo mecánico etcétera hay muchas cosas que esto abre puerta para poder estudiar entonces se sabe que estas células Merkel tienen receptores piezo piezo no son los únicos hay muchos más receptores obviamente se tienen que comenzar a investigar estas células tienen neurotransmisores y activan neuronas sensoriales como ustedes pueden ver aquí entonces lo importante de esto es que esto cambia todo el concepto de dolor que tenemos entonces algunas empresas farmacéuticas obviamente se van a enfocar inactivar células de Merkel por ejemplo de alguna forma disminuir dolor en los pacientes eso es por una parte por otra parte se sabe que hay unas células de Chuan eso todo el mundo lo sabe que produce mielina en la periferia como ustedes pueden ver aquí la idea de esto es que se sabía que había células de Chuan en la periferia hace mucho tiempo pero no se sabía que rol jugaban estas células de Chuan aquí a este nivel en la periferia no son las mismas que estas células de Chuan que producen mielina ok entonces son células distintas se llaman células de Chuan pero son distintas a estas células de Chuan entonces que rol cumple en estas células aquí eso se ha determinado recién hace muy poco hace dos años que había estas células de Chuan que son distintas a las que producen mielina ok tenemos aquí neuronas sensoriales y estas neuronas sensoriales están en forma de red como ustedes pueden ver y lo que ocurre es hay que estas células de Chuan en azul lo que van a hacer es estar cerca de estas neuronas sensoriales por alguna razón está cerca de estas neuronas sensoriales es decir las neuronas sensoriales no están libres como ustedes pueden ver aquí sino están cerca de estas células de Chuan entonces ¿qué es lo que hace estas células de Chuan? básicamente esto simplemente para mostrarles de que o sea parece complicado lo que se hace aquí sí aquí simplemente les he mostrado los dibujos porque estas son imágenes de microscopía electrónica entonces ustedes pueden ver aquí una célula prácticamente es una célula de Chuan que lo que está haciendo es estar cerca de las neuronas la célula de Chuan está en este color rojo o coloreado y en este color verde más o menos están las axones de las neuronas entonces por alguna razón esta célula de Chuan está muy cerca de estas axones de estos neuronas ¿ok? entonces aquí lo que se ha hecho es simplemente dibujar eso o sea el dibujo con la realidad es súper distinto ¿cierto? creo que no los he mostrado esto es perdón esta es una fotografía de microscopía de transmisión electrónica esto que ven aquí en rojo es una célula de Chuan y esto aquí en verde es los axones de las neuronas ¿ok? entonces la célula de Chuan por alguna razón está cerca de las axones de las neuronas y lo que se preguntaron a estos investigadores es decir ¿cuál es el papel que cumple estas células de Chuan cerca de las neuronas? ¿cierto? ¿qué pasa si hay activos células de Chuan se activarán también las neuronas? parecido a las células de Merkel ¿cierto? entonces lo que les he mostrado anteriormente ha sido el cartoon ¿cierto? el dibujito que estas neuronas sensoriales estaban en forma de red y que estaban cerca de las células de Chuan que es en azul pero la realidad de esta es esta ¿no? entonces sí las células de Chuan están cerca por alguna razón de las axones o neuronas sensoriales obviamente en el paper se hacen muchas cosas como ustedes pueden ver hay proteína verde fluorescente y roja fluorescente etcétera que les voy a mostrar más adelante pero se hace una serie de estudios primero para determinar qué tipo de neuronas son se usan marcadores y al final esto es lo que se concluye y se dice células de Chuan por alguna razón están en la periferia cerca de las neuronas y cada vez que se activan las células de Chuan estos son los controles aquí y estos son las células de Chuan cuando se activan con optogenética optogenética es les voy a mostrar más adelante cómo se hace simplemente es activación de neuronas por luz entonces cada vez que se activan células de Chuan ¿cierto? hay es como una especie de retirada porque el animal imagínense lo hacemos esto en la pata del animal el animal retira la pata cada vez que se activa con luz la patita del animal el animal comienza a lamerse en este caso cada vez que se activa la patita del animal con luz el animal comienza a mover la patita entonces eso quiere decir que estas neuronas cada vez que se activan las células de Chuan lo que hace es activación de las neuronas aquí en este caso lo que han hecho es ok cada vez que células de Chuan en azul se activan con luz las neuronas por optogenética cada vez que se activa con luz y se aumenta el estímulo como ustedes pueden ver de menor moderado o mayor la actividad a nivel de neuronas es más amplia ¿cierto? entonces con esto se llega a la conclusión de que cada vez que se activan células de Chuan se activan neuronas sensoriales es decir células de Chuan por alguna razón activa primero a las neuronas sensoriales es decir esto cambia otra vez el concepto ya no solamente tenemos células de Merkel ahora también tenemos células de Chuan es decir ¿cuál es el tratamiento para esto? obviamente va a venir muy pronto el tratamiento para esto porque una es que se sabe cuáles son estos receptores que están en células de Merkel y células de Chuan ahora ¿cuáles son esos receptores que tienen células de Chuan? ¿qué neurotransmisor libera células de Chuan ¿cierto? porque está activando estas neuronas sensoriales sabemos que Merkel libera noradrenalina células de Chuan ¿qué neurotransmisor libera? si podemos saber eso podemos diseñar fármacos agonistas o antagonistas para poder modificar eso entonces estamos en eso ahora mismo en el caso de dolor entonces volvemos otra vez a la fisiopatología de dolor parece simple ¿cierto? tenemos una neurona periférica que lleva información hacia el sistema nervioso central eso es lo que nos han dicho de dolor con esto no los voy a complicar los voy a pasar pero si alguna pregunta viene o alguno quiere hacer una pregunta luego voy a volver para ver los núcleos que se activan cuando uno siente dolor hay muchos núcleos simplemente mencionarles que el estímulo llega a la periferia hacia un núcleo en el núcleo trigeminal que posiblemente el doctor Carranza les explique y si no si alguien pregunta lo podemos diseccionar esto y luego esto se transmite a tálamo y a otros centros más superiores como la corteza insular o la corteza sensitiva primaria básicamente activa también hipocampo activa amígdala etcétera lo voy a pasar esto un poco porque si no nos vamos a demorar pero si alguien pregunta o está interesado lo podemos mencionar al final de la presentación ok ahora lo que quiero mostrarles es algo que es más un poco distinto a lo que se hace en dolor usualmente en dolor se les dice lo básico las vías del dolor y luego dónde se procesa dolor y cuál es el tratamiento cierto tratamiento vamos a hablar muy poco nada ahora no es el punto y básicamente lo que quiero mostrarles es que el dolor es más complicado de lo que ustedes creen esto es unas imágenes de resonancia magnética funcional lo que hace estas imágenes básicamente es ver actividad cerebral y lo que hace es ver consumo de oxígeno a nivel cerebral y lo que se consigue en oxígeno quiere decir que si hay más consumo de oxígeno es decir que el cerebro va a necesitar que llegue más sangre hacia el cerebro entonces tenemos acá dos imágenes una en la parte superior otra en la parte inferior y vean lo que pasa aquí simplemente la pregunta es aquí donde ustedes ven mayor actividad cerebral quiero que me contesten porfa en el chat en el chat alguno tenemos en la parte superior por ejemplo en parte rojo quiere decir que hay menos actividad cerebral y cada vez que va acercándose al color azul quiere decir que hay mayor actividad cerebral ok entonces ustedes ven en rojo dice ok hay actividad cerebral a nivel posterior del cerebro cerca del cerebro pero no es tan intenso pero cuando ustedes vengan vean algo amarillo o como en este caso aquí abajo amarillo eso quiere decir mayor actividad a nivel cerebral lo comento nuevo entonces tenemos dos imágenes uno en la parte superior y uno en la parte inferior entonces en la parte superior usted va a ver colores rojo y amarillo rojo y amarillo igual en la parte ok en la parte superior va a ver colores de color rojo ciertas áreas del cerebro pertenece a una sola persona y la parte inferior pertenece a otra persona entonces rojo significa menos actividad cerebral amarillo significa mayor actividad cerebral entonces según usted ¿dónde ve mayor actividad cerebral? ¿en la parte superior o en la parte inferior? aparentemente me parece en la parte inferior bueno también sí sí no es un test no se preocupe entonces ¿quieres saber a qué corresponden estas muestras? simplemente fíjese esto la parte pertenece al cerebro de un adulto y la parte inferior pertenece a un infante este es un infante recién nacido de tres cuatro días más o menos máximo una semana antes se decía se pensaba que los infantes sienten menos dolor porque el sistema nervioso central está menos desarrollado no es necesario darle medicamentos o analgésicos después de alguna cirugía en medicina en general en ontología igual entonces pero eso no es cierto si usted ve este es el cerebro de un adulto ante un estímulo mecánico nocivo y este es el cerebro de un niño ante un estímulo mecánico nocivo entonces si usted ve los niños de alguna forma procesan incluso sienten o sentirían más dolor todavía con respecto a los adultos entonces si tiene paciente niño tiene que darle fármacos si va a hacer algún tratamiento que va a producir dolor ok acá tenemos esto es más interesante aún acá tenemos otra otra imagen se lo voy a preguntar a otra persona en este caso tenemos una imagen en la parte superior y otra en la parte inferior como ustedes pueden ver estos corresponden a distintas muestras es decir esto pertenece a un paciente y esto a otro paciente entonces vamos a preguntárselo por alguna razón se me congela el el cursor ok está ya que está el doctor Guido Marañón me parece que está en la en la conferencia me podría decir por favor doctor Guido Marañón donde usted puede ver mayor actividad cerebral si es que si es que está en la conferencia ok me parece que no entonces vamos a con Laura Nieves ¿está Laura? ok entonces seguimos con el doctor Heriberto en todo caso ¿me escucha el doctor Heriberto? sí sí doctor a ver ok entonces no lo quiero molestar simplemente es para que veas que o sea valores un poco más ok en la parte superior usted ve imágenes del cerebro este pertenece a un paciente ok a un paciente en la parte inferior pertenece a otro paciente entonces ¿dónde ve usted mayor actividad cerebral? ¿en la parte superior o inferior? inferior igual me parece ok en este caso ¿dónde ve mayor actividad cerebral? ¿en la parte superior o inferior? inferior inferior ok en este caso son imágenes de tomografía de emisión de positrones que es distinto a las imágenes de resonancia magnética funcional porque estos pueden predecir incluso cambios antes de que se vean en la resonancia magnética funcional o tomografía entonces según el doctor Heriberto está mayor actividad cerebral en la parte inferior ¿cierto? aquí y aquí quiero saber de cuáles son estas muestras la parte superior son sexo masculino M y la parte inferior es sexo femenino por alguna razón el sexo femenino ante un estímulo térmico en este caso es por estimulación por láser produce mayor actividad ¿cierto? con respecto al varón y en la parte inferior igual la parte superior es el cerebro de un ser de sexo masculino y este es de un sexo femenino entonces ¿esto qué nos quiere decir estas imágenes? simplemente que dolor no es lo mismo en personas de sexo masculino o femenino es completamente distinto cómo se procesa dolor en varones y mujeres es completamente distinto varones y mujeres procesan dolor de manera diferente entonces es lo que vamos ahora mismo hace poco hace 20-30 años atrás se estudiaba más mucho en animales machos por ejemplo y muy poco en femeninos y cuando salía el fármaco al mercado y comenzaba a comercializarse a veces funcionaba bien a veces no porque había un sesgo se usaba mucho más animales de sexo masculino o machos entonces pero eso como ustedes pueden ver aquí en seres humanos es totalmente distinto esto indica que las mujeres de alguna forma procesan dolor de una forma diferente y el tratamiento debería ser distinto ahora si hacemos esto por cada paciente eso sería medicina personalizada ¿cierto? eso se estila ya aquí a hacer se está haciendo el MD Anderson para el cáncer como el doctor Guido Marañona mencionaba por ejemplo acá se le hace el estudio del genoma a cada paciente y se ve a qué es susceptible a qué fármaco es susceptible y a qué no y se le va comenzando el fármaco y más que fármaco es para ver tratamiento genético porque si tiene alguna mutación hay que reponerle ese gen y si le falta algún gen hay que introducirle ese gen que le falta en el caso de dolor va a ser lo mismo entonces si uno si uno sabe cómo se procesa el dolor en adultos tanto de sexo masculino y femenino el tratamiento va a ser distinto entonces simplemente es eso en este caso el concepto es el mismo en este caso se le es resonancia magnética funcional rojo no actividad amarillo más actividad a esta persona se le dice este es un estímulo doloroso o sea que duele o sea se le va se le va a producir un estímulo doloroso y duele y se le va a decir y se le dice además va a doler y esto es lo que se ve en el cerebro ok luego cuando esta persona se le presenta un estímulo no doloroso y le dice mira esto no va a doler y eso es lo que activa en el cerebro ok entonces pero esta misma persona cuando se le dice mira este es un estímulo no doloroso es decir no produce dolor pero le dicen ahora si esto ahora va a doler es decir estamos mintiendo cierto el paciente y que va a pasar con la activación del cerebro si ustedes ven amarillo es más activación si comparamos este cerebro o esta imagen la he dado derecho con la parte central vamos a ver que hay mayor activación en áreas donde están catalogados ser centros de dolor si ustedes pueden ver esta área está menos activo cuando se le dice cuando el estímulo es no doloroso y le dices no va a doler ok no activa mucho pero una vez que se le dice el mismo estímulo que no es doloroso pero ahora se le dice que va a doler se activa esas áreas que están relacionadas a dolor entonces que es lo que indica esto que dolor no es solamente estímulo o sea dolor es como tu cerebro procesa o el cerebro de las personas procesa entonces dolor no es solo prescribir un fármaco sino es como el cerebro de cada persona está elaborando o procesando toda esa información a nivel del sistema nervioso central entonces esto cambia el concepto de tratamiento de dolor entonces dolor no es solo estímulo no es necesario que un estímulo intenso produzca un estímulo muy doloroso al contrario hay veces que hay estímulos muy leves que producen un estímulo súper intenso en el cerebro entonces a más expectación del dolor más dolor es decir a sus pacientes no le digan que va a doler algo siempre digan que va a doler muy poco o nada entonces de alguna forma van a necesitar menos energéticos y también van a estar más felices más contentos con ustedes y esta es otra imagen de resonancia magnética funcional en este caso tienen un participante una persona se le produce estímulos dolorosos y esto es lo que activa en el cerebro como ustedes pueden ver y luego se le tiene a su pareja ok su pareja es una pareja de esposos entonces la pareja mira que le están haciendo está recibiendo estímulos dolorosos y activa estas partes del cerebro y esta persona no recibe ningún estímulo doloroso pero también está bajo se está tomando imágenes de resonancia magnética funcional y está activando estas partes del cerebro aquí se pensaba mucho que antes se decía o tiene que haber un estímulo nocivo para producir dolor ¿cierto? si no hay estímulo nocivo no hay dolor y eso es mentira esta persona no está produciendo recibiendo ningún estímulo nocivo no térmico no mecánico no químico en esta persona si se reciben estímulos nocivos pero esta persona solamente al ver lo que está haciendo es activar estos centros relacionados al dolor ¿quieren saber quién es quién? en realidad este es el cerebro de una persona de sexo masculino y este es el cerebro de una persona de sexo femenino el caso opuesto no existe es decir si la mujer está sufriendo dolor y el hombre va a sentir alguna empatía o dolor viendo a su pareja eso no existe es decir parece que ocurre solamente en las mujeres entonces con esto llegamos a la conclusión de que las mujeres son más empáticas que los varones ahora eso no quiere decir que los varones no sean empáticos la muestra aquí es muy pequeña y esto es una imagen de resonancia magnética funcional si hacemos tomografía de emisión de positrones u otra técnica más mucha de emisión mejorada quizás sí produce actividad cerebral o mucho más vamos a pasar un poco esto porque son más imágenes del miembro fantasma es decir simplemente para validar lo que hemos mencionado aquí no es necesario que esté el estímulo para que produzca dolor en este caso la persona tiene amputación del pie pero en el cerebro esta persona lo que hace es sentir dolor en las áreas donde todavía está el pie que ya no está ¿cierto? pero él siente dolor entonces es un poco complicado dolor o sea dolor no es solamente estímulo dolor también es como procesa la información el cerebro hemos visto como Descartes ya nos había dicho que dolor se transmitía y se procesaba no es excepción se transmitía al sistema central y aquí es donde se siente dolor y por ahí hay algún estudiante que dijo ok entonces si no hay dolor entonces si no hay cerebro entonces no hay dolor es lo que se dice en inglés no brain no pain es decir el problema no está aquí el problema es como tu cerebro procesa la información de dolor entonces eso es súper importante dolor no es solamente estímulo nocivo dolor también es como procesa tu cerebro y es lo que sabemos muy poco actualmente esto lo voy a pasar la idea de esto es que hicimos un pequeño experimento en hace muy poco tiempo y básicamente esa vez fue el año 2017 llevé moscas de brosófila o laras de brosófila para mostrar un dolor como ustedes pueden ver aquí la idea es la idea es que estos animales sienten dolor mecánico sienten dolor en este caso dolor mecánico les voy a mostrar más adelante también sienten un dolor químico y la idea es que cuando hicimos en humanos cuando se inmoviliza uno de los brazos de la persona lo que ocurre es que las fibras sensoriales a alfa y a alfa que no transmiten información de dolor lo que hacen es de alguna forma discriminar 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 de alguna forma el tipo de información de que se está transmitiendo hacia el sistema nervioso central por alguna razón ok entonces básicamente en este caso lo que se hace es inmovilizar o poner un estingonómetro lo que se hace es de alguna forma bloquear las fibras nerviosas que este plexo brachial como ustedes pueden ver aquí la coloración de la piel compara en este lado con este lado es más hipoxigenada después de 20-30 minutos y a la persona lo que se le hace es se le provoca estímulos se le da en este caso en azul en el lado derecho pueden ver está agarrando un guante azul y luego cuando se le pregunta qué está sintiendo la persona no sabe qué está sintiendo no distingue ok y luego cuando a esta persona le vamos a poner un estímulo mecánico le pinchamos le preguntamos qué está sintiendo él no siente nada es decir no sabe ni dónde le estoy pinchando y en el caso de qué tipo de estímulo lo que hacemos es darle acostado van a ver ustedes que le vamos a dar en la mano le vamos a poner hielo que normalmente sabemos que produce un estímulo que es algo frío es cierto pero qué es lo que él dice él dice ok siente que él está cerrando los ojos él no sabe qué está recibiendo entonces él dice es frío pero tampoco está seguro o sea me quema entonces pero eso cómo puede ser posible cierto el estímulo es térmico frío pero él está sintiendo en su cerebro que es algo que está que le quema entonces hay unas fibras sensoriales a alfa y a beta que no sólo sirven para distinguir qué tipo de olor sino es nos permite discriminar eso o sea si nosotros le hacemos tocar aquí que también le hemos hecho en el brazo contrario la persona lo que hace es sentir que es hielo lo distingue claramente en el brazo que no está con el estímulo pero cuando esto está paralizado más de 20-30 minutos la persona comienza no sabe ni qué está teniendo en la mano y en vez de sentir frío lo que hace sentir es calor entonces dolor puesto como les menciono no es sólo estímulo es también cómo procesa el cerebro entonces eso es eso es dolor la paradoja del dolor es esta es una imagen que le pedí explícimamente al doctor Sol de Villa que me ayudara a explicar cuál es la paradoja del dolor la paradoja del dolor básicamente cuando uno va al ontólogo ningún ontólogo ha recibido el diagnóstico de su paciente ningún paciente va y dice doctor tengo clase 2 y necesito ortodoncia esquelética pero no en este caso usualmente es usualmente el ontólogo el clínico lo que dice ok tienes una clase 1 esqueletal de acuerdo a los exámenes orales fotografía radiografías etcétera y entonces lo que hace es el diagnóstico y le da el tratamiento cierto y esto va a ocurrir siempre y esto ocurre también en medicina uno tiene diabetes va al médico muestras de sangre diagnóstico tratamiento en el caso de dolor es súper complicado en el caso de dolor vean lo que ocurre va al paciente y le da el diagnóstico al médico al ontólogo le da el tratamiento que es súper absurdo estamos en un tiempo donde hay mucha información muchas cosas pero esto es lo que ocurre y eso ocurre porque no sabemos primero cómo medir dolor segundo no sabemos cómo se produce dolor exactamente en el cerebro o sea tenemos muchas más cosas pero es muy complicado todo lo que es dolor entonces esto es lo que ocurre actualmente si alguien viene algún paciente viene y dice que tiene dolor nadie tiene algún aparato en ninguna parte del mundo que va a decir ok déjame ver para ver cuánto dolor sientes y de verdad si estás sintiendo dolor o no nadie tiene ese aparato entonces no hay un aparato para medir dolor estamos en eso hace poco como les he mencionado en el 73 se creaba la asociación internacional para estudio de dolor el 79 la primera definición en el 2020 se cambiaba un poco la definición de dolor y ahora no tenemos un aparato para medir dolor entonces es súper complicado o sea tenemos que fiarnos de lo que dice el paciente para dar el tratamiento y eso obviamente no va a producir un buen tratamiento eso es la parte perspectiva histórica de dolor porque no es historia pero es lo que ha pasado más o menos ahora lo que voy a mostrar es algo que es súper distinto que es proteína verde fluorescente GRASP imágenes de calcio y optogenética básicamente esto es lo que está definiendo lo que estamos haciendo actualmente en dolor y lo que va a definir los futuros años en el tratamiento de dolor esto es GRASP es Green Fluorescent Protein o proteína verde fluorescente se ha descubierto hace mucho tiempo en los años 60 por Osamu Shimomura que es premio Nobel 2008 junto con Martin Chalfi y Roy Roy Artisan ¿por qué es importante esta proteína verde fluorescente? porque estos están en estos animales que son jellyfish o las medusas que no tienen cerebro generalmente ustedes pueden ver están nadando libremente no tienen cerebro literalmente y básicamente es cuando se le alumbra con una luz ultravioleta o azul lo que producen es esta luz que debería ser verde no se nota verde pero es verde entonces estos investigadores les interesó ¿qué es esto? ¿cierto? entonces una foto de una parte inferior de las medusas y se vio que sí producen una proteína verde y Martin Chalfi lo que hizo fue en una de las conferencias es decir oh eso es súper interesante ¿qué pasa si lo pongo en el organismo que estoy estudiando? él estaba estudiando C. elegans que es un gusano prácticamente milimétrico que no se puede ver a simple vista es decir es un microscopio y le puso la proteína verde fluorescente ¿no? que no está en este animal está en las medusas y esto es lo que pasa ¿no? o sea él marcó neuronas sensoriales con proteína verde fluorescente entonces ahora uno puede investigar ahora dice oh ya puedo ver las neuronas ¿cierto? imagínense a Cajal y a Cajal ¿cierto? si le haces ver la neurona y le haces ver la sinapsis o lo haría loco ¿cierto? porque ahora sí estos son neuronas son cuerpos neuronales estos son los axones entonces con eso puedes investigar ahora neuronas y eso se ha puesto en Cieligan se ha puesto en Drosophila se ha puesto en Conejos se ha puesto en Zebrafish se ha puesto en seres humanos estos perdón en células de cultivo de Purkinje fibroblastos etc si usted quiere estudiar fibroblastos por ejemplo ¿qué libera? ¿qué no libera? o ¿cómo se actúa frente a bacterias? le metes la proteína verde fluorescente fibroblasto y podrías verlo esto lo usamos en Drosophila esto es una larva de Drosophila que tiene neuronas sensoriales en verde esto es una neurona que lo he hecho para estudiar dolor químico actualmente hace poco lo hemos publicado cuando hay un estímulo químico daña las neuronas sensoriales como ustedes pueden ver normalmente esto debe ser continuo como pueden verlo aquí esto es una neurona sensorial todo es continuo pero cuando hay un daño químico se produce esta discontinuidad entonces esta proteína verde fluorescente nos permite estudiar ahora en mayor detalle las neuronas podemos verlo y también hay no solo proteína verde fluorescente que se lo han dado al premio Nobel también en este caso él ha creado distinta paleta de colores de proteína verde fluorescente de azul a rojo como ustedes pueden ver y pueden ponerlo esto en cualquier tipo de su de preferencia de células esto nos permite estudiar neuronas por ejemplo esto es una neurona el cuerpo de la neurona este es el cuerpo de la neurona y aquí tenemos la neurona y el cuerpo de la neurona estos son distintos marcadores es decir se ha puesto la proteína verde fluorescente aquí en un gen y en este la proteína roja fluorescente en otro gen entonces para ver si estos colocalizan vemos que si colocalizan pero por ejemplo está este gen solo colocaliza por ejemplo en el cuerpo y en las dentridas pero hay unos puntitos especiales espinas dentríticas que no tiene este otro gen como ustedes pueden ver donde colocaliza ustedes van a ver amarillo donde no colocaliza solamente el verde entonces con esto uno puede decir ok el gen que está aquí participa en no sé espinas dentríticas y memoria pero este gen pareciera que no participa mucho en espinas dentríticas y memoria entonces súper distintos los dos se expresan en la misma neurona pero espacialmente tienen alguna diferencia y esto es bastante en dolor se está haciendo esto sí esto va a cambiar muchísimo lo que va a hacerse ok en términos de dolor en el caso de la médula espinal que nos faltan ocho minutos para terminar no sé si mostraré dos nos ha permitido enfocarnos por ejemplo en la médula espinal y ver descubrir que el receptor es delta ustedes pueden ver en proteína verde fluorescente en ratones mutantes y hay proteína verde fluorescente en ratones mutantes también entonces como ustedes pueden ver esta proteína verde fluorescente ya se está usando este es el hasta dorsal de la médula espinal para qué nos sirve esto porque hay distintos estímulos nocivos como ustedes pueden ver entonces les hemos mencionado esto el chili es súper importante porque ha permitido hallar receptor vaniloide 1 ok y otros receptores también esta proteína verde fluorescente nos ha permitido hallar por ejemplo que el receptor opioide mu y el receptor vaniloide están en la misma neurona y cada vez que se activa el receptor opioide mu esto se internaliza y produce desensibilización o desensibilización lo que produce es menos dolor eso se cree que una vez que se activa con capsaicina que es lo que ha hecho el doctor David Julius esto de alguna forma va a inactivar betarrestina porque betarrestina de alguna forma hace que se internaliza el receptor opioide mu entonces de alguna forma va a hacer que la analgesia continúe en estos en estos neuronas en las personas y eso ¿cómo se ha hecho? se ha visto otra vez con neuronas marcando con proteínas verdes fluorescentes tenemos receptor opioide mu sustancia P en verde receptor opioide mu en rojo sustancia P y estos colocalizan en rojo receptor vaniloide en verde receptor opioide mu colocalizan como ustedes pueden ver amarillo es colocalización pero el receptor delta con el vaniloide 1 no colocalizan verde ok delta rojo vaniloide 1 no colocalizan ok entonces así es como se hace los estudios en este caso es a nivel más celular todavía se ve cada célula y ustedes pueden ver receptor opioide mu sustancia P receptor opioide mu en verde y sustancia P en rojo todo lo que se ve en amarillo es donde colocalizan ok y acá donde colocaliza es el mu con el vaniloide vean el amarillo aquí donde colocaliza el delta con el vaniloide casi no colocaliza y así es como se llega a la conclusión de los papers cierto se dice ok el receptor opioide mu está relacionado a dolor y tiene expresa también receptor vaniloide B1 como ustedes pueden ver aquí en el caso del receptor opioide delta no colocaliza con vaniloide cierto y está relacionado más con dolor mecánico o sea este es el resumen del paper en realidad está basado a cómo se observa realmente estas células esto se está haciendo gracias a la proteína verde fluorescente sin proteína verde fluorescente nosotros no podríamos ver esta resolución esto mismo por ejemplo se está haciendo para ver se le pone la proteína verde fluorescente a los estetococcus aureus estetococcus aureus y en azul están células epidermales en rojo son neuronas y lo que ocurre es cada vez que hay bacterias bacterias crecen las bacterias crecen al crecer a las 6 horas más o menos va a producir dolor mecánico como ustedes pueden ver aquí dolor térmico y dolor al frío entonces eso se sabe ¿por qué? porque podemos ver cómo crecen las bacterias en 6 horas las podemos cuantificar que es lo que ven aquí es cuantificación de estas proteínas en color verde que son bacterias y podemos ver que esto produce dolor entonces al final este es el resumen del paper dice ok cada vez que hay infección por bacterias esto produce unos formil peptides como ustedes pueden ver estos activan unos canales especiales que son formil peptides receptor en las neuronas y esto activa neuronas produce dolor también puede liberar alfa hemolicina se han hecho microbiología es una especie de proteínas que se conectan o se adhieren a las neuronas y lo que van a producir es unirse tanto a neuronas que producen dolor mecánico y dolor térmico por lo tanto si bloqueamos esto podríamos pusir analgesia y también más componentes entonces cada vez que un paciente tiene infección está justificado darle tratamiento analgésico ok porque de alguna forma va a pusir menos bacterias y menos péptidos o alfa hemolesina en este caso habrá más bacterias esta es una bacteria gran positiva hay bacterias gran negativas y etc en los casos de los receptores piezo simplemente decirles que son nuevos que están localizados a nivel de neuronas gracias otra vez a la proteína verde fluorescente esta es una neurona periférica el piezo sería de rojo y vemos que el piezo está ubicado en estas neuronas sensoriales así es como se dice ok receptores piezo están en neuronas sensoriales ¿por qué? porque en verde es neuronas sensoriales que transmiten dolor piezo no se sabía dónde estaba pero se marca de otro color a piezo de rojo y luego se dice ok rojo piezo amarillo cierto es donde colocalizan entonces piezo está ubicado en neuronas sensoriales y es en este caso tenemos un sistema GALFOR no sé si voy a alcanzar tiempo para mencionarles pero simplemente se usa un sistema de de GALFOR que se usa en drosófila simplemente los mutantes con piezo no sienten dolor esto es lo que sienten dolor en un estímulo mecánico cuando hay mutación no sienten mucho dolor esto era para mostrarles GALFOR pero simplemente voy a pasar para mostrarles quizás lo que sigue el grasp esto es otra técnica simplemente lo que se hace es para estudiar sinapsis a nivel presináptico se marca de proteína verde fluorescente y postsináptico pero estos no están completos es decir simplemente cuando hay sinapsis es decir aquí se marca la presináptica y la postsináptica de proteína verde fluorescente la presináptica tiene proteína verde fluorescente de 1 al 10 y la postsináptica del 11 cada vez que se une en el azul con el rojo como ustedes pueden ver aquí se va a activar verde fluorescente eso se hace aquí en rojo la neurona el postsináptico en verde cada vez que hay sinapsis van a ver así es como se estudia ahora sinapsis lo malo es que la resolución es 100 nanómetros si es más pequeñito o sea es más grande ese espacio sináptico no se va a saber si es sinapsis o no la ciencia es cierta pero así es como se estudia sinapsis ahora se marca a nivel presináptico postsináptico y podemos decir dónde está marcando imágenes de calcio básicamente se les cambia estas neuronas son sensores de calcio cada vez cae mayor actividad de calcio en las neuronas se va a marcar de verde otra vez proteína verde fluorescente y así va a haber muchas cosas con esto voy a terminar con las plantas básicamente se preguntaba si había o no había estímulos dolorosos de las plantas hasta ahora es una enigma pero lo que sabe es que por ejemplo normalmente cuando hay no hay ningún estímulo nocivo en la planta esta está una planta con proteína verde fluorescente se le da glutamato no produce nada ¿cierto? y luego cuando se le corta la hoja vean aquí en este lado en el lado L1 va a comenzar a la planta a producir más proteína verde fluorescente que son imágenes de calcio ¿ok? entonces simplemente es si en el lado L1 vean es donde se corta la hojita ahí y recién la planta comienza a sentir más es decir libera calcio básicamente se libera glutamato y glutamato no solo está en seres humanos sino también está en plantas entonces sí las plantas de alguna forma no sienten dolor pero sí procesan estímulos nocivos igual como los seres humanos optogenéticas simplemente es mostrarles que se produce se les pone imágenes channel rhodopsin son el gen de unas algas marinas se le inyectan las neuronas y ahora estos son sensibles a la luz porque esas algas marinas son sensibles a la luz cada vez que se alumbra con luz esas neuronas se van a activar y esto es lo que se hace en el caso de este animalito se le ha puesto la proteína del gen de channel rhodopsin en las neuronas del cerebro y cada vez que se activa con una luz azul está tranquilita fíjense ahora cómo comienza a correr hay una luz azul ¿cierto? entonces es la proteína de channel rhodopsin esto se llama optogenética entonces con esto uno puede activar o inhibir imagínese usando esto para producir analgesia para producir dolor para producir liberación de factores que van a acelerar la cicatrización etc entonces esto va a cambiar de alguna forma el tratamiento quiero simplemente terminar en muchas más cosas obviamente simplemente mencionar que lo que hago es estudiar drosófila y hago dolor y básicamente cómo sienten dolor es básicamente ellos se ruedan o giran como en este caso ¿ok? eso es lo que sienten y lo que hacemos es quitarle genes para ver si esos genes están mediando o no dolor es decir hacemos un poco genética hacemos un poco de optogenética es la idea y estamos haciendo imágenes de calcio también para ver cómo reaccionan estos animales entonces este es el grupo donde estoy este es Galco Lab en el MD Anderson Townsend Center él es Michael Galco y el resto de personas que trabajan que es diverso como ustedes pueden ver y este es el doctor Gustain que actualmente está en Facebook y uno de los colaboradores con esto quiero terminar ¡Gracias!